Dragon Ball AF es una serie creada por fans era bastante famosa por eso de los años del 2005 al 2013 tanto que un usuario llamado PrinceGasVegeta llegó a crear vídeos como el vídeo de la saga del infierno y el tan famoso 700 años después y no es de AF pero fue creado por él fue el suicidio de Vegeta hasta llegó salir un juegazo Dragon Ball Budokai AF el cual era un recolereo del Budokai 3 había incluso más vídeos que dicen que saldrían el 2004 2005 etc pero nunca pasó pero Dragon Ball AF llegó a tener sus propias historias con transformaciones pero como eran creadas por fans ellos les podían poner un poder inimaginable es por eso que yo les traigo las transformaciones más poderosas de Dragon Ball AF empezamos con una transformación fue la primera transformación que conocimos de AF ya que salió en el trailer de 700 años después esta transformación es muy poderosa que logre derrotar a Shikor Karat y Evil Goku es bastante poderosa pero por culpa de la transformación fueron creados más enemigos como Evil Goku entre otros pero eso no le quita lo poderosa que es y midiéramos su poder podría superar a Goku Blue incluso con él cayó que en por 20 esta es bastante fuerte tan fuerte que podría derrotar fácilmente a Vegetto SSJ Blue incluso Vegettoni usando el Ultra Instinto podría con el SSJ9 es tanto el poder en esta transformación que es capaz de alcanzar otra fase pero tienes que sacrificar media alma los que tienen esa fase son Shikor y Vegetta esa fase le pudo dar pelea a Zeno-sama incluso a Daishinkan alvo del SSJ10 con esta transformación Goku desintegró a Zeybucer por completo pero tiene un castigo que debes aceptar con tal de derrotar al enemigo es que después de un minuto desaparecerá si no podrás revivir un castigo bastante cruel pero sigamos aquí pondré el SSJ10 y que no podrás revivir un castigo bastante cruel pero está infinito y el SSJ20,000 estas transformaciones son las que el creador se pasó ya que ponerle un poder inimaginable a Goku puede ser exagerante Goku infinito puede destruir universos con solo tocarlos y el SSJ20,000 puede tirar 20.000 golpes en minisegundos estos dos son tan fuertes que se encuentran en el último infierno ahora con el último puesto es el super saiyajin mística 5 esta transformación es muy poderosa que pudo derrotar a bestia Takama es más fuerte que todas las transformaciones anteriores excepto el SSJ20,000 y SSJ infinito bueno hasta aquí el top si quieren que siga con estos vídeo este vídeo debe llegar a 15 diques bueno nos vemos